En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, pero de una forma muy singular. En este último capítulo, los pastores enfrentan sus pecados capitales, porque de una forma muy singular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!